Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre el Inter vs Milan por la fecha número 4 de la Serie A Italia temporada 23-24. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Inter empezará el encuentro queriendo mentalizarse en tener un buen comienzo del partido, con buenas frídeas de juego, tratando de superar un obstáculo que se le puede presentar, ya que en ese segundo tiempo van a querer tener un buen desarrollo de juego, pero sobre el fin del partido van a perder alguna incitación de juego clave, ya sea un penal errado o una situación concreta de gol. Mientras que para el Milan empezará el encuentro queriendo disputar la pelota como si fuera la última, va a ser un buen empiezo, un inicio partido bien reñido, teniendo un buen equilibrio en la cancha, en la cual van a querer sentar las bases para que en ese segundo tiempo tengan una buena dualidad de juego, finalizando así el encuentro, quien domina al rival o la fuerza sobre el final del encuentro. Ya que en esta lectura todo no me estaré indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más soltado para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 16 de septiembre de 2023, partido que se disputará por la fecha número 4, en la cual el Inter empezará el encuentro queriendo tener buenas jugadas para despistar al rival, en la cual quieren dominar al rival por la fuerza, teniendo un buen compromiso para con Sinchada, ya que en ese segundo tiempo querían tener una buena concentración de juego, finalizando así el encuentro queriendo mantenerse con cero. Mientras que para el Milan empezará el encuentro teniendo un buen equilibrio en la cancha, con algunas dudas en algunas situaciones, en un sector de la cancha, queriendo mantenerse con cero, ya que en ese segundo tiempo van a tener un buen equilibrio en la cancha, manteniendo así un buen orden en el juego. Finalizando así el encuentro, queriendo mantener, cerrar su barco y no dedicarse a atacar lo suficiente como para tener dudas en el ataque. Ya que en esta lectura de taroma están confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.